Miles de personas se manifestaron en Madrid el domingo en defensa de la sanidad pública. La protesta fue convocada por una plataforma vecinal. Entre las principales reivindicaciones, más inversión pública y frenar lo que consideran una privatización del modelo de gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid. También cargaron contra el gobierno regional del conservador Partido Popular, por lo que califican como un desmantelamiento de la atención primaria, por las largas listas de espera en la sanidad pública y la reducción de camas hospitalarias y del número de pediatras.